...el Publimetro. Alerta nuclear, también una tercera planta atómica sumó problemas en Japón luego del terremoto del pasado viernes. Cantillería busca dos chilenos desaparecidos, geólogo habla del significado de los últimos terremotos y además hay testimonios desde Japón. Japón tiene cerca de 55 plantas nucleares. Esta que falló es la más antigua de Japón. Se inauguró el año 70, para que usted se haga una idea, el reactor que nosotros tenemos acá en la Comuna de la Reina es del año 74 y además la empresa que maneja esta planta, Fukushima, que se llama Tokyo Electric Power, ha tenido una serie de problemas por maquillaje de informes de seguridad. De hecho, el presidente de la compañía debió renunciar el año 2002 porque precisamente ejecutivos de la compañía reconocieron que se falsearon documentos de seguridad sobre la planta Fukushima. Así es que, bueno, es un tema del cual se pudo haber previsto de alguna u otra forma que había problemas en los sistemas de seguridad de esta planta. Esperamos que la situación se controle a la brevedad. Emergencia nuclear que se vive en estas cuatro plantas de Japón ha generado un intenso debate sobre los riesgos que podría tener una fuga radioactiva para la población. Para conversar sobre este tema saludamos a Jaime Salas, director del Centro de Estudios Nucleares. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Catalina, buenos días. ¿Cómo está usted? La primera pregunta, muy sencilla, y es lo que le importa a la gente que nos está viendo hasta ahora en la casa. ¿Hay riesgo para la población en Chile con esta fuga nuclear en Japón? No, nosotros estimamos que no, es lo más absoluto, porque la situación está concentrada en Japón. No podemos descartar, obviamente, que viajen masas de aire, si es que en el peor de los casos ocurrieran liberaciones masivas, pero en una primera mirada, digamos, es muy difícil. Pero no se puede descartar tampoco, o sea, hoy día decimos no, pero no lo podemos descartar de aquí, dependiendo de cómo vaya evolucionando la emergencia. Claro, es que dada la distancia, los acontecimientos que están sucediendo en Japón, es muy difícil imaginarse que una cosa como esta pudiera afectar a Chile. Por supuesto, nada es imposible en estos casos, pero es muy poco probable. Ahora, ¿la costa chilena es una de las costas más afectadas de manera inmediata o es Estados Unidos, efectivamente, como comentábamos, la zona más vulnerable? Sí, bueno, se aplica lo mismo que estoy diciendo. Todo va a depender de lo que sucede en Japón, de la liberación, si es masiva o no, del tipo de materiales, de las masas de aire, pero hay que considerar que las concentraciones sí son las importantes, es decir, si nosotros estamos hablando de 12.000 o 13.000 o 20.000 millas, ¿no es cierto? Estamos hablando de un viaje que tendría que hacer la radioactividad o los materiales, digamos, que es muy amplio. ¿Con cuánta anticipación, Jaime, podríamos saber esa información? Estas masas de aire, ¿qué daños podrían provocar a la población? Bueno, siempre, digamos, existe una red de medición de radioactividad ambiental que está distribuida por todo el mundo y eso nos mantendría informados acerca de los niveles de radioactividad que están presentes. Jaime, ¿qué aprendemos de la experiencia en Japón? Al día, me imagino que tú habrás visto en la prensa los requerimientos de algunos diputados respecto del tema, claramente, la discusión y el debate para tener energía nuclear en Chile se convierte en algo altamente impopular a raíz de esta emergencia. ¿Qué sacamos en limpio? Yo creo que va a haber que esperar, obviamente, que emerjan lecciones de este accidente. Nosotros, a ciencia cierta, no sabemos totalmente qué es lo que está pasando acá, si bien sabemos los efectos que está provocando. Yo creo que los reguladores, los operadores y la industria nuclear están mirando con atención lo que está sucediendo acá para extraer las lecciones. Y de las lecciones, obviamente, se obtendrá nuevo conocimiento. Eso refuerza la necesidad de que nosotros, efectivamente, conozcamos bien el área en lo que se refiere a producción de energía eléctrica. Y eso es lo que justamente estamos haciendo. Las lecciones van a emerger, si bien hay algunas que uno aprecia en primera mirada ahora, que tiene que ver con los efectos de los tsunamis en las plantas, eso es evidente. Y, posteriormente, veremos cuáles son los problemas que causaron las dificultades de enfriamiento de los reactores nucleares y las medidas que se tomaron, los sistemas de respaldo que quizás fallaron y por cuáles fueron los motivos. Es decir, hay mucho que observar técnicamente acá, y hay mucho que observar también desde el punto de vista de las regulaciones y en qué medidas están siendo cumplidas, etc. Jaime, en cuanto a los reactores que tenemos acá en nuestro país, porque efectivamente acá en Chile hay reactores nucleares, hay uno en la comuna de La Reina y otro, entiendo, en Luaguirre. ¿Cuál es la utilización que tienen hoy día esos reactores? Bueno, los reactores experimentales que tenemos nosotros tienen una naturaleza totalmente diferente de lo que nosotros estamos observando. Es decir, estos reactores de producción de energía eléctrica son básicamente una olla a presión. En el caso de los que nosotros tenemos, que es que en general los reactores experimentales, son una piscina que no produce vapor a presión, por lo tanto es totalmente diferente. En el caso nuestro, nosotros hemos tenido ya eventos sísmicos, y los reactores han reaccionado como estaba previsto, es decir, se han apagado automáticamente. Las cantidades de calor que producen estos reactores en comparación a los de energía eléctrica son casi despreciables, en realidad. Lo que nosotros utilizamos en los reactores es la radiación. En el caso de los reactores para producción de energía eléctrica, lo que se utiliza es el calor. Por lo tanto es un diseño totalmente diferente que no puede ser pensado de la misma forma como estamos viendo en Japón o en otro país. Tú decías, Jaime, que los reactores efectivamente se apagan al momento de un sismo, lo que ocurrió también en Japón. Los reactores de Fukushima están apagados. El problema es efectivamente la temperatura. Claro, lo que pasa es que los reactores independientes de que se apaguen, obviamente hay que apagarlos, se detiene la reacción nuclear, es decir, no se sigue produciendo en términos generales fisión. Pero el problema es que la cantidad de calor que sigue generándose, que es lo que se denomina el calor residual, continúa trabajando por muchas horas. Por lo tanto, eso es lo que hay que liberar. No basta con apagar el reactor. La característica que tienen justamente los materiales nucleares es que una vez detenida la reacción, el calor que se sigue produciendo es inmenso en realidad. Julio, Jaime, perdón, comentábamos recién que, bueno, en una semana más llega el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Este viernes, tengo entendido, se firma, de acuerdo a información que viene hoy día en el Mercurio, un acuerdo de cooperación para capacitar en energía nuclear. ¿Nos puedes anticipar un poco lo que va a ocurrir? Yo creo que eso es particularmente relevante en estos momentos, justamente por lo que comentamos recién, que nosotros necesitamos tener mucho conocimiento acerca de las diferentes aplicaciones en energía nuclear. Este memorándum de entendimiento está orientado básicamente al tema de capacitación en el tipo de reactores en los cuales nosotros trabajamos, es decir, en el tipo de reactores experimentales. Jaime.